36 minutos en el Sol de la Mañana. Víctor Gómez Casanova, que ayer la votó por los 411 del Estadio Quisqueya. Gracias, Eury Cabral. Muchísimas gracias a ti, a todos mis compañeros del Sol de la Mañana. En especial para nuestro querido amigo Julio Martínez Pozo, pidiendo a Dios... ...a... ...ha sido sometido... Y va muy bien, gracias a Dios. ...gracias a Dios, todo maravilloso, a todos... ...a través del Sol 105.5... ...interactiva, 106... ...a zona metropolitana... ...a zona este de nuestro país... ...toda la zona norte, también aquí... ...net, desde cualquier parte del mundo, en tiempo real, en nuestra página solfm.com... ...y a quienes nos siguen a través de TuneIn, o también descargando, recuerden que pueden hacerlo... ...desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones, la aplicación Sol FM... ...para escucharnos desde la comodidad de su celular. Y por supuesto, gracias al equipo de Hugo Veras, a José Manuel, a Fausto, a Dionisio... ...y a todo el equipo de VTV... ...el canal 32 en Claro TV... ...32 en Telecable de Tricom... ...32 en Aster... ...y canal 40 en WinTelecom... ...gracias a Hugo Veras y a todo su equipo... ...y nuestro querido Yoba, que siempre a través de YouTube... ...usted encuentra nuestras entrevistas, comentarios, las partes más destacadas... ...de las grabaciones que hace Yoba siempre de nuestro programa... ...en YouTube, a través de la cuenta Sol FM. Buenos días a todos. A las 7 y 38 minutos... ...quiero iniciar mi comentario como lo hago cada día, con un minuto de reflexión... ...y hoy quiero pedirles que reflexionemos acerca de la violencia. ¿Qué es la violencia? De acuerdo al origen etimológico de la palabra... ...violencia era hermana de fuerza. Violencia viene del latín fuerza lenta. La violencia es la característica de la ira... ...de la indignación... ...de la fuerza bruta. Cuando una persona siente algún tipo de frustración... ...siente algún tipo de tranque emocional... ...pues entonces lo desata, lo expresa a través de la violencia. La violencia es el uso del método de la fuerza... ...para hacer valer sus opiniones, sus expresiones, sus intenciones. Cuando usted no puede discernir de manera decente, respetuosa, tranquila... ...pues entonces usted explota con la ira, con la violencia. Entonces, hoy es día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU... ...establece este día en honor a la memoria de las hermanas Mirabal... ...de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal... ...que fueron asesinadas un día como hoy junto a Rufino de la Cruz. No se menciona, o se menciona poco el caso, pero también hay que recordar... ...que Rufino de la Cruz era el chofer, asistente, era la persona que guiaba el vehículo... ...que un luchador antitrujillista también. ...que las acompañaba y era también parte del movimiento antitrujillista. Las hermanas Mirabal fueron asesinadas un día como hoy, hace 54 años, 25 de noviembre de 1960... ...cuando venían de Puerto Plata hacia Salcedo, venían de regreso, luego de ver a sus esposos... ...que estaban presos en la cárcel de Puerto Plata, por precisamente también mantener... ...esa lucha antitrujillista en el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así que lo ora la memoria histórica de estas damas asesinadas vilmente, brutalmente... ...un día como hoy. Miren, a las 7 y 40 minutos. A propósito de este tema... ...la violencia de género y la desigualdad de género. Dos temas profundamente complejos... ...profundamente difíciles, profundamente... ...profundamente afectados todos en la sociedad... ...dominicana por este flagelo. El origen de este flagelo... ...de la violencia y de la desigualdad de género... ...tiene su punto de partida en el origen mismo de la humanidad. Desde la época del paleolítico, para quienes creen en la evolución del hombre... ...como origen de la humanidad, el hombre para llevar la mujer a la caverna... ...la cazaba como si fuera una presa. Salía con un pedazo de madera... ...le pegaba por la cabeza y la arrastraba por los cabellos hasta llevarla a la cueva... ...porque el sentido primitivo del hombre era un derecho de posesión, de propiedad sobre la mujer... ...al igual que como lo hacía con bestias que cazaba. Entonces, le daba un tratamiento similar a la mujer. Le estoy hablando desde la era del paleolítico. Pero, para los cristianos que creemos en el origen de la humanidad a través de la creación... ...también Eva fue sacada de la costilla de Adán. Y entonces, algunos señalan que eso demuestra un poder de posesión y un nivel de subordinación. Pero, si analizamos lo de la costilla del costado, se hace una comparación de igualdad... ...porque es del costado del hombre, no de los pies para pisotearla. Es del costado del hombre. Pero fuera de la retórica o de la interpretación que se le da al cristianismo o a la Biblia... ...la realidad es que año tras año, en la República Dominicana y en muchos otros países del mundo... ...el ser humano nace con una cultura y con una educación que debemos cambiar. La cultura y la educación de que la mujer es subordinada al hombre. Cuando le dicen que la criatura es hembra, en lo primero que se piensa es en el color rosado. De hecho, el color rosado es un color secundario. Es un color de la mezcla del blanco con el rojo. Y es un color que ya va identificando cierta debilidad. Sin embargo, cuando dicen que es varón, se piensa en el azul, que es un color primario, que es un color de fortaleza... ...que es un color como el cielo, que es un color de mayor vigorosidad que el rosado. Pero también, cuando van creciendo los niños y las niñas, al niño se les regalan juguetes de poder, herramientas de poder... ...se les regala una bicicleta, se les regala un juego de soldaditos, se les regala un juego de policía... ...se les regala una pistola, se les regala una placa de policía... ...y el niño siente herramientas de poder en sus herramientas de juego. Sin embargo, a la mujer se les regala una caja de muñecas, una muñeca, una casa de muñecas... ...un juego de cocina, un juego de tazas... ...y entonces se va educando con un patrón de subordinación a la mujer... ...de que tiene que aprender a lavar, a cocinar, a planchar... ...para cocinarle a quién, para lavarle a quién, para plancharle a quién. Entonces, la mujer es que tiene que vivir con el peso de mantener el hogar... ...de mantener al esposo, de mantener a los hijos, de mantener toda la casa en orden... ...y eso hace que la mujer viva más agotada y atendiendo más cartones que el hombre... ...y encima de eso, satisfacer también sexualmente al hombre. Entonces, el problema de la violencia de género y el problema de la desigualdad de género... ...tiene un aspecto, para mí, esencial en lo educativo. Y cuando presentamos este proyecto de ley, que hemos denominado el valor de la mujer... ...lo hacemos para resaltar el valor de la mujer en la conciencia del hombre. El problema de la violencia de género y de la desigualdad de género no es un problema... ...exclusivamente de las mujeres, porque las mujeres son las maltratadas. Es un problema del hombre, de educación y de concientización en el hombre. Y lo que nosotros estamos proponiendo es lo siguiente en este proyecto de ley. Que se forme un consejo multiministerial, donde se sienten en una misma mesa... ...las instituciones oficiales encargadas de trabajar con este tema. Y que sean agrupadas mediante el Gabinete Social del Gobierno del Estado... ...que lo dirige la Vicepresidenta de la República por disposición de decreto del presidente Danilo Medina. ¿Cuáles instituciones deben trabajar allí? El Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República... ...el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo... ...porque son instituciones que al igual que la Procuraduría General de la República... ...trabajan con el tema. ¿Pero qué sucede? Que trabajan de manera dispersa. No hay una línea, una política de Estado coherenciada con respecto a lo que deben ser... ...los respetos a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. Entonces, nosotros también proponemos un presupuesto para este trabajo... ...porque el presupuesto nacional, el presupuesto general del Estado... ...no contempla una partida para el tema de violencia de género ni desigualdad de género. Distintas instituciones trabajan en esto. Miren, ahí está, por ejemplo, la Casa de Asistencia a Mujeres Maltratadas... ...víctimas de la violencia. Donde está Solange Alvarado, está la magistrada Ana Andrea Villacamacho... ...la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso... ...la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dinaya Verías... ...y hay otras instituciones, pero carecen de recursos. Entonces, nosotros estamos proponiendo que el 1%, el 1% del presupuesto de esas instituciones... ...del presupuesto de educación, del presupuesto de la Procuraduría... ...del presupuesto del Ministerio de Trabajo, de Salud Pública... ...del despacho de la Primera Dama... ...vayan a este Consejo Multiministerial... ...estamos hablando de unos 1.200 millones de pesos... ...1.200 millones de pesos representa el 0,3% del presupuesto... ...el año 2015, el año que viene, de 630 mil millones... ...¿cómo podemos nosotros negar... ...1.200 millones de pesos... ...a algo tan importante como la vida de nuestras mujeres y la igualdad de género? Por último, yo quiero decir también... ...que debemos pensar en los niños y niñas... ...víctimas de esta situación. La magistrada Jenny Berenice Reynoso... ...contó en una reunión, en una charla, en una actividad que tuvimos el pasado viernes... ...en la Casa de Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia... ...lo siguiente... ...yo quedé impactado por esta anécdota que la voy a compartir con todos ustedes. Cuando un niño o una niña... ...es consecuencia del asesinato de una mujer... ...pierde la identidad de su nombre... ...es decir, no le llaman por su nombre... ...le llaman el hijo o la hija de la difunta... ...y el hijo o la hija del asesino. Y contaba la magistrada Jenny Berenice... ...que en Cristo Rey... ...circuncripción a la que yo represento... ...hay un niño de 7 años... ...hijo de una situación de violencia de género y asesinato de una mujer... ...que quedó en manos de unos familiares... ...de la tía... ...es decir, de la hermana de la madre... ...de la madre difunta asesinada. ...y cuenta la fiscal... ...que en un juego que estaban teniendo los niños en el sector... ...discutieron los niños... ...el niño tiene 7 años... ...discutieron... ...cuando discutieron, el niño le pegó una pedrada al otro... ...en medio de la discusión... ...y cuando llamaron a la tía y a los demás familiares... ...la tía los reprochó públicamente delante de todos los amiguitos... ...y le dijo, pero claro que tiene que entrarle a pedrada... ...y claro que tiene que ser un asesino igual que su papá... ...mira cómo agarra y viene a pelear y viene a ejercer la violencia... ...porque es igualito a su papá... ...no sacó nada de la familia de la mamá que mató al papá... ...él va a ser un asesino igual que su papá... ...esa noche el niño de 7 años se ahorcó, se suicidó... ...el peso psicológico de que el niño, sabiéndose hijo de un asesino... ...e hijo de una difunta asesinada por su padre... ...le marcó de tal manera... ...que cuando la tía les reprochó públicamente... ...que él iba a ser igual que su papá, un asesino... ...él prefirió suicidarse... ...para no repetir la historia de la agresión que tuvo el padre con su mamá... ...señores, esto es un drama humano... ...esto es una situación bastante compleja... ...esto es una situación bastante difícil de muchas anistas... ...yo me limito... ...a trabajar como hombre... ...acogiendo un llamado que vi... ...de la actriz Emma Watson... ...de la película Harry Potter... ...que presentó en septiembre pasado... ...una campaña de ONU Mujeres en la Organización de Naciones Unidas... ...que se llama He for She... ...en inglés, que en español significa él por ella... ...donde invita a los hombres... ...y yo lo hago también a través de estos medios... ...que participemos en definición de políticas... ...de educación y de concientización... ...sobre el valor de la mujer... ...sobre cómo la mujer debe ser respetada... ...cómo debe tener iguales derechos... ...yo no soy el dueño de la verdad... ...yo no soy un profesional estudioso... ...a profundidad de esta materia... ...yo he vivido situaciones personales... ...como la hemos vivido creo que la mayoría... ...a todos los hombres de dificultad... ...o de diferencias en nuestras relaciones... ...y a eso tenemos que ponerle atención... ...porque todos los problemas de la humanidad... ...nacen en un problema de la familia... ...y la familia es la base de la sociedad... ...si la familia anda mal... ...la sociedad anda mal... ...pero ojo... ...la familia es la base de la sociedad... ...pero la pareja es la base de la familia... ...por lo tanto el hombre tiene que involucrarse... ...en una campaña educativa... ...y de concientización... ...para cambiar ese modelo histórico patriarcal... ...que hace la creencia de que la mujer... ...es propiedad del hombre... ...y de que el hombre sienta... ...que es poseedor de los derechos... ...del desarrollo de la mujer.